La viuda de José Ángel García nuevamente le dio una oportunidad al amor con un petrolero estadounidense que es 20 años mayor que ella luego de más de un año de haber enviudado, Bella de la Vega se dio una nueva oportunidad en el amor y tiene un nuevo novio, William Wagoner, un estadounidense millonario. Después de la muerte del productor José Ángel García, su viuda, Bella de la Vega, Abu, y aunque en una ocasión ya fracasó, lo volvió a intentar, ahora con el presidente y CEO de Mexico Petroleum Company. En una entrevista que ofreció a TV Notas, la actriz y bailarina confesó que se encuentra muy. Feliz desde hace algunos meses con William Wagoner, pues inclusive, el petrolero ya le dio un anillo de promesa porque, vamos en serio, comentó de la Vega. William Wagoner tiene 63 años de edad, estudió la gestión del petróleo en la Universidad de Oklahoma y profundizó sus estudios en Oxford, según mencionó Bella. Tiene un doctorado en leyes sobre recursos naturales por parte de la Universidad de Nuevo México. Aunque actualmente es el presidente y CEO de Mexico Petroleum Company, desde muy joven se dedicó al petróleo, según dijo en una entrevista para Energy Council, Gracias a que su abuelo se dedicaba en Nuevo México. Cuando murió su abuelo, él se hizo cargo de su negocio por un tiempo. Debido a sus responsabilidades en Mexico Petroleum Company, Wagoner constantemente viaja a México, en donde habría conocido a la ex madrastra de Gael García. Bella, Bella de la Vega reveló que su novio actualmente tiene 12 años de divorciado y tiene 4 hijos, quienes ya saben de su romance y les desean lo mejor. La bailarina también comentó que su novio quiere volver a casarse. La pareja se conoció en una reunión de un amigo en común y el flechazo fue a primera vista, según Bella. Desde ese primer día, él le pidió su número de teléfono y comenzaron a hablar constantemente. Se dieron cuenta de que tenían muchos intereses en común, lo que les permitió afianzar la relación hasta llegar al noviazgo. Según recordó la actriz, en una ocasión él llegó a la Ciudad de México para invitarla a comer al World Trade Center, WTC. Ahí le pidió ser su novia y le entregó un anillo de promesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!